Muy buenas tardes, nosotros muy contentos de estar en este espacio, agradecemos por el mismo a MUSEF dentro de esta importante actividad que es este Congreso de la RAE. Bien, vamos a empezar a exponerles los hallazgos que hemos desarrollado durante este último tiempo acerca de la Cruz de Carabuco. Vamos a poner un poco en contexto lo que se trata del tema. Bueno, en primer lugar, Carabuco es una población que está situada a orillas del lago Titicaca. Dentro de esta población existe un templo que es muy famoso y que ha sido ampliamente investigado. Es un templo de la época de la colonia y que ha sido muy investigado y se ha publicado mucho de él, en especial por los cuadros que tiene, que se denominan las postrimerías. Han sido este templo y estas pinturas han sido objeto de restauración y de mucho trabajo de investigación. Pero, además de esto, tal vez la razón de ser de la importancia de este templo, está que dentro de él se encuentra la milagrosa Cruz de Carabuco. Para los que no conozcan la historia de la Cruz de Carabuco, voy a hacer una breve reseña de lo que se sabe de ella. Existe un mito que ha sido recopilado por cronistas, entre los cuales debemos destacar al chiquisaqueño Antonio de la Calancha, y de cuya crónica se ha copiado y se ha tomado todas las otras referencias. Él cuenta que en épocas inmemoriales, antiguas, llegó por estas tierras un hombre alto, barbado, sarco, vestido de una manera muy diferente, blanco, y que hubiese entrado desde el Paraguay, pasando por el Brasil y llegado a las tierras del altiplano de lo que hoy es Bolivia. Hay algunos cronistas que plantean que fuese el apóstol Santo Tomás, y otros el apóstol San Bartolomé, ambos discípulos de Jesús. Y Antonio de la Calancha plantea que fuese un discípulo de ellos. Bueno, este, llamémoslo apóstol o este santo varón, hubiese llegado a la población de Carabuco, atraído especialmente porque dentro de esta zona hubiese un santuario dedicado a los dioses de… bueno, de quienes poblaban la orilla del lago Titicaca en esa época. Y hubiese llegado cargando una cruz que plantó en Carabuco. Fruto de plantar la cruz, el mito cuenta que ya los dioses de esa zona hubiesen dejado de manifestarse a los pobladores, y que en cierta oportunidad, al preguntarles a los dioses por qué no se manifestaban, ellos hubiesen dicho que era por la presencia de la cruz. y les hubiesen indicado a los pobladores de Carabuco, de lo que hoy es Carabuco, que tenían que matar al misionero, al apóstol, y que debían destruir la cruz. Entonces, se da el martirio de este personaje, y se cuenta que primero intentaron quemar la cruz, pero la cruz no se quemó. Posteriormente, trataron de hundirla en el lago, pero la cruz flotaba. Y finalmente lo que hicieron fue enterrarla. Estamos hablando más o menos de, no sé, el año 33, 34, 40, 50 de nuestra era, según el mito. Pasa el tiempo, y en 1550, 60, llegan los españoles y entran a toda esta zona, y en un Corpus Christi, se da la festividad de Corpus Christi, y los pobladores de la zona, a raíz del consumo de las bebidas alcohólicas, empiezan a perderse entre ellos. Se dice que habían dos facciones, y empiezan a insultarse entre ellos. Los unos les decían a los otros que eran advenedizos, que no eran de la zona, sino que habían sido traídos, y que no tenían tierras. Y los otros, se dan por aludidos y les contestan, sí, pero nosotros no hemos matado un santo, ni hemos enterrado una cruz. Esta frase es escuchada por unos muchachos que ya habían sido convertidos, y entonces se van a la carrera donde el cura, y le cuentan esto. Entonces, este sacerdote, como diríamos coloquialmente, para la oreja, y se va y empieza a interrogar a esta gente, ¿no? Y dicen los cronistas que a las buenas y a las malas, les saca el lugar donde hubiese estado enterrada esta cruz. Empiezan a cavar, y encuentran tres maderos, dos clavos, y una plancha de cobre. Entonces, se hace una pequeña capilla, y se pone la cruz en ese lugar, y a partir de ahí empiezan a sucederse una serie de milagros, a partir de astillas de la cruz que iba sacando la gente. Posteriormente, en la visita pastoral que tiene el obispo, que radicaba aquí en Sucre, Alonso Ramírez de Vergara, él llega a Carabuco, y enterado de estas noticias, empieza a averiguar. Nos cuentan que él acude a una persona mayor del pueblo, que le cuenta toda esta historia, pero que además le dice, sí, pero no han sacado todo, todavía queda un clavo. Entonces, él hace cavar nuevamente, y encuentra el clavo. Entonces, a partir de esto, dispone que se construya una capilla, el término que utilizan los cronistas es más decente, es decir, más grande, más importante, donde se aloje la cruz de Carabuco. Por un lado eso, pero por otro lado, él dispone que la mitad de la cruz de Carabuco sea traída a la catedral de aquí de Sucre. Eso es lo que se tiene por contado, como les decía, fundamentalmente a través de la crónica del sucrense Antonio de la Calancha, y de la cual han ido tomando los datos la mayoría de los otros cronistas de la época. Se ha investigado mucho, probablemente una de las personas que ha puesto esto, digamos, de moda, fue Adolfo Vandelier, que en 1900 hace toda una recopilación de lo que fue la cruz de Carabuco. Y a partir de ahí, esto tomó mucha importancia como cruz de Carabuco, como templo, y lo que ha sido todo el trabajo de restauración, de la importancia de las obras de pintura que se tienen, o sea, no solamente la pintura, sino los murales y toda la iglesia de Carabuco. Bueno, esto es lo que se sabe. Con Benjamín empezamos a investigar lo que pasaba con la cruz de Carabuco, porque en realidad todo se queda en la paz. Y a partir de ahí, al margen de las crónicas crónicas que se encontraban sobre la base de un manuscrito que es el del padre José María Marquiegui, que es la historia de la iglesia en Bolivia, hemos encontrado dos nuevas fuentes que no habían sido citadas. por un lado la crónica de Fray Antonio Vázquez de Espinosa y por otro lado la crónica de Juan de Solorza, que también están basadas en lo que es el trabajo de Antonio de la Calancha. Posteriormente se hablaba mucho de la cuestión de las reliquias que eran milagrosas. Entonces, los mismos cronistas hablan mucho de esto y hemos encontrado también en que Quisbert Condori hace una relación de tres escrituras públicas en las cuales se hace mención a las reliquias de la Cruz de Carabuco que aparentemente eran muy valiosas porque figuran en testamentos, figuran en documentos de dote, de hijas. Entonces, el culto a la Cruz de Carabuco en esa época era muy grande y muy importante. Dentro de nuestra Catedral Metropolitana de Sucre y Primada de Bolivia hemos encontrado la peana que en su momento sostuvo la Cruz de Carabuco. En la parte frontal hace en realidad es una cita bibliográfica que nos indica en qué parte de la crónica de Fray Antonio de la Calancha se encuentra esta cita y nos dice que el maestro Fray Antonio de la Calancha en tal tomo, en tal folio, en tal en tal libro nos habla que esta Cruz fue de un discípulo de Santo Tomás Apóstol y que no se conoce el nombre de este discípulo. Esto es lo que normalmente se ve. Esta peana está en está donde está el Cristo de las Aguas en la Catedral. Lo interesante es que en los lados también hay inscripciones y una de ellas hace referencia está precisamente a que se hicieron dos cruces la una quedó en Tiahuanaco y la otra fue traída a Sucre por el señor obispo y que se desenterró y se dividió por mando del señor obispo don Alonso Ramírez de Vergara. Estamos hablando más o menos de 1596. A continuación Benjamín les va a hacer una relación de los nuevos esto es lo que se conocía hasta el momento y Benjamín nos va a comentar los nuevos hallazgos que hemos podido hacer a partir de esta base. En los dos repositorios más importantes que tenemos acá en la ciudad el Archivo Nacional el Fondo de Escrituras Públicas y esto gracias a la idea que nos regaló el doctor Pedro Querejas Uleyton de buscar porque todo lo que hemos escuchado si bien es cierto y suena bien pero le faltaba algo ¿no? Entonces ese algo creo que la documentación encontrada y transcrita ya nos da muchísima información muy valiosa también que une que relaciona estos lugares de origen de la cruz y a donde está la otra parte que es nuestra ciudad y si bien la cruz está ahí como la vamos a ver más adelante pero la historia no estaba la historia se está reconstruyendo a partir a partir de estas fuentes primarias que la podemos ubicar por ejemplo en la presencia de un famoso platero Luis de Lezana un platero cusqueño que viene exclusivamente a hacer toda la obra de orfebrería de la platería Juan de Almeida que era uno de los integrantes del cabildo eclesiástico es el que hace el dibujo y sobre esa base se va a realizar bueno esta es la primera la primera página de de este concierto es un contrato después hay un otro contrato llamado obligación y tranza para hacer un retablo en la misma catedral donde en esto ya se habla de la ubicación de la cruz ya la cruz está ahí y refieren a otras imágenes que claro cuando vemos los documentos y con la distancia del tiempo seguramente fueron movidas trasladadas a otros sitios pero nos hablan ya de los primeros años de esta catedral de 1600 1602 en la que de manera paralela también Ramírez de Vergara hace una obra importante para la consolidación de la institución religiosa y después tenemos dentro de las escrituras públicas un poder legal que se entrega a una persona para que dé a otra que vive en Madrid y justamente dentro del texto que hace a este poder legal van a ser unas cobranzas tiene que ver con joyería de oro pero algo que llamaba la atención es que también tiene que cobrar de las astillas de la cruz seguramente alguien se llevó o compró y no pagó pero el documento tiene esa información de que se le da el poder a la persona para que cobre de eso esto también está en lo que Pablo Quisver había sacado hace mucho tiempo con menciones de la reliquia en testamentos y en cartas de dote como los palos de Carabuco o las astillas de Carabuco con el valor que eso tenía también económico entonces estos documentos son parte del fondo documental y otro de los importantes lugares y muy poco referidos porque está prácticamente inéditos así las actas capitulares como los libros de fábrica de la catedral y ahí justamente ya tenemos ciertas precisiones como por ejemplo el pago que se hace por el traslado de la cruz recordemos que no es una cruz hecha todavía es un madero pero ya trae todo el nombre inclusive como la cruz de Carabuco que viene y este recibo esta carta de pago es del 9 de mayo de 1608 ya para entonces no estaba Ramírez de Vergara él había fallecido pero todo lo que él deja como un legado va a ser continuado por las autoridades eclesiásticas de entonces acá se paga ya por la mano de obra la manufactura de la cruz 25 de junio de 1608 y tenemos los rótulos que es la escritura en facsimilar la carta de pago que se hace al carpintero al maestro carpintero y bueno hay que pagar todo y los libros de fábrica son una suerte de libros contables de todos los gastos que se ocasionan por el mantenimiento o las innovaciones construcciones dentro del edificio que hoy conocemos como la catedral esta es otra carta de pago y libramiento a Gaspar Rastrojo donde muestran también cuánto se paga la formalidad de que todo esté bajo recibo estos documentos ahora cobran mucha importancia porque nos dan la precisión del nombre de las personas la fecha la cantidad de dinero que se gastó donde se la puso y que hoy podemos complementar al objeto religioso patrimonial que tiene la catedral una información importante ya nos había dado el monseñor Julio García Quintanilla en su conocida obra historia de la iglesia de la plata de los charcas donde él menciona ya la la fuente es decir el acuerdo que hay del cabildo eclesiástico del traslado de la cruz a su actual ubicación y justamente lo que estamos viendo al lado de la fotografía es el acta ya hacia 1835 aproximadamente donde se registra toda la parte legal de este traslado y donde hoy la podemos observar en la parte superior del baldaquino que está en el altar mayor de la catedral a diferencia de la cruz de Carabuco en cuanto a tamaño esta es un tamaño natural podemos decir es un metro ochenta aproximadamente y todo lo que se puede ver ahí en la fotografía lo hizo Luis de Lezana este platero cusqueño como otros cusqueños que llegaron a finales del siglo dieciséis por ejemplo vinieron a trabajar a enseñar pero no estuvieron mucho tiempo en la ciudad tanto que no habían registros pero sí en libros de historia de arte por ejemplo peruanos ellos son conocidos son reconocidos son famosos pero para nosotros particularmente es la primera vez que lo ubicamos a este platero estas novedades que nosotros queremos presentarlas consideramos como un aporte en tanto complementan lo que se hizo desde Antonio de la Calancha pasando por Vandelier Edwin Claros Arispe los trabajos sobre Ramos Gavilán de Andrés Eichmann Hans Vandenberg y otros investigadores que estudian y siguen estudiando Carabuco porque es interminable la riqueza que tiene este espacio patrimonial eclesiástico y que estos documentos estamos seguros que serán una contribución tanto se los puede publicar también por lo accesible a partir de una transcripción y que esperamos que así sea muchas gracias Muchísimas gracias a Benjamín y a Luis Augusto por la presentación vamos a pasar ahora a la zona de preguntas si tienen alguna pregunta por favor algún comentario tiene la palabra bueno yo quisiera hacerles una pregunta por favor Carabuco es una población lacustre muy cerca a la Otiticaca en el departamento de la paz y tiene una incidencia muy fuerte en cuanto a la religiosidad local Aymara no sé si han tocado esta temática sobre la influencia e incidencia que ha tenido la cruz en la población circundante la la información de Aymar bueno la recogemos de las crónicas también de los manuscritos jesuitas por ejemplo que hablan de la importancia que tiene y la sigue teniendo esto en contraposición a la cruz de Carabuco acá en la plata donde va disminuyendo el fervor religioso a medida que pasa el tiempo ya para el siglo XVIII prácticamente no hay evidencias de que el culto permanezca o que hayan referencias mayores a eso pero si en la parte lacustria altiplánica es muy notoria y la referencia de Antonio de la Calancha que pervive inclusive por los estudios dan cuenta de ello exacto y en realidad creo que la fiesta más importante de Carabuco es el 3 de mayo que precisamente es la festividad de la cruz entonces hay una importancia muy grande de la cruz de Carabuco dentro de las tradiciones y dentro de lo que son las costumbres de esta población muchas gracias si había alguna pregunta más de parte de los asistentes si por favor una consulta bueno el otro mito vinculado con Ramos Gavilán habla de que la cruz sirvió para que lo amarran a Tunupa y lo boten al lago Titicaca y de ahí se habla del desaguadero a mí me llama mucho la atención por qué la cruz que está en Carabuco en la región del lago Titicaca o parte de ella vino acá a la plata o sea cuál es la relación había mitmas quiénes eran los caciques cuál es esta relación entre sectores que están distantes en espacio en el tiempo bueno la iniciativa parte a raíz de una visita que hace como obispo Alonso Ramírez de Vergara y él es el que tiene la noticia ya le cuentan sobre el hallazgo de la cruz y justamente no no hay una orden como tal por lo menos no la hemos ubicado de que se sea entregada por la población local pero sí el compromiso de que eso esté en la en la sede obispal por lo menos y creo que eso se cumplió después de la muerte del obispo Ramírez de Vergara porque la la trajeron y está donde está ahora no no está en un depósito pueden verla está en un lugar privilegiado de la iglesia y es parte de esa historia no hemos encontrado porque justo corresponde al primer libro de fábrica cuando el obispado comienza a asentarse y años después se fracciona el obispado el obispado de la plata ya va a aparecer de la paz y comienza a achicarse de alguna manera pero es justamente en esa transición suponemos que si hubiese pasado unos cuantos años más esa cruz no salía de ahí porque ya otras autoridades hubieran tomado otra determinación pero todo lo que hemos podido encontrar en cuanto a documentación es del gobierno de Ramírez de Vergara a partir de esta visita pastoral que él hace con toda la autoridad que tiene y ya referida por Antonio la Calancha sobre todo que es el que va a poner las cosas bastante claras no hemos encontrado por lo menos mayores referencias a relaciones con con los pueblos que vivían ahí pero seguramente como iglesias o parroquias que pertenecían al obispado de la plata y siendo acá la sede de ese obispado tuvieron esa tuición atribución de traerla para conservarla y creemos que haya sido eso bastante acertado ¿no? Es decir él sabía ya que esta cruz era y está referida por los cronistas como la milagrosa cruz de Carabuco entonces al tener esta importancia desde el punto de vista religioso podemos suponer que él como arzobispo de toda esta zona dice bueno una parte se queda aquí y la otra parte de esta cruz la vamos a llevar a lo que sería la sede de este obispado que sería su entonces una disposición básicamente de la máxima autoridad del obispado en ese momento como decía Benjamín posteriormente en 1609 es que se fracciona el obispado pero la cruz llega en 1608 aquí a Sucre ¿hay alguna otra pregunta? sí por favor ahí atrás de lo que sea de lo que hemos podido saber es que en primer lugar el tipo de madera no es una especie que sea originaria del altiplano parecería que es una especie más bien de las tierras bajas entonces de ahí que se puede sostener que fue traído a través del Paraguay del Brasil hasta llegar acá el trabajo de orfebrería que se ha hecho es básicamente el que ustedes pueden apreciar acá o sea es un trabajo en platería básicamente el convenio dice que fueron cinco piñas de plata que se utilizaron y los plateros que hicieron este trabajo fueron como les decía Benjamín Luis de Lezana y Gaspar Rastrojo es interesante que dentro de esto hemos hallado el convenio y posteriormente la carta de pago el trabajo exactamente es el que ustedes tienen aquí en la figura como técnica de platería la verdad yo no soy experto en el tema no le podría decir cómo ha sido hecha algo que a propósito Marco todo lo que le estamos comentando a ustedes y mostrando los documentos es hasta donde hemos llegado hasta ahora sin embargo hay algunas cosas que seguro faltan revisar el archivo arquidiocesano se está reorganizando gracias a Dios entonces seguro que vamos a poner y quienes conocen esto van a poder opinar después en tanto la técnica la calidad de la plata sabemos que ha sido de la mejor plata que trajeron de Potosí para hacer esto pero la idea es de completar toda la investigación y poder sacar todos los documentos que hay acá sobre la cruz de Carabuco y que complementen a lo que ya se conoce muchísimas gracias si no hubiera alguna pregunta más Norberto Benjamín y Luis Augusto Vallevian muchísimas gracias un aplauso por favor y vamos a presentar el material audiovisual que también han enviado algunos investigadores tenemos por ejemplo el material de Zolando Flores que lo vamos a compartir ¿cómo viven los lejos? los lejos se sentían alegres con su música nativa era órgano y flauta caja y un tambor nada más esa era la fiesta de ellos se casaban cumpleaños todo era con su instrumento musical nativo su cajita comieron una lata de arco esa sería tambor una cajita de cuero de monte de un ochi nación del único pequeño y su horda de fructaos esa es la fiesta es la fiesta es la fiesta es No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.